Tráfico ZMG presentan el reporte vial. ¿Qué tal? Buenos días. En estos momentos te informo que hay un choque en Avenida Aviación a la altura de Calle Ocampo, entre un vehículo particular y una motocicleta, lo que está generando complicaciones viales de Palma Real al punto del percance. Mientras que Periférico Norte está con tránsito lento de Industria Textil a la calle 5 de Mayo. Por otro lado, Avenida Américas presenta avance lento desde Avenida Romanos a la Glorieta Colón. Su sentido opuesto está moderado a fluido de José María Vigil a Javier Mina. Mientras que en Circubalación División del Norte tenemos tráfico lento de Avenida Normalistas a Plan de San Luis, ya aquí nombrado Jorge Álvarez del Castillo. Avenida Alcalde o Carretera Saltillo se encuentra con circulación complicada hacia el sur desde Calle Sausito a la Glorieta del Tránsito. En el sur de la ciudad, López Mateos está regular al norte desde La Tijera a la Avenida Niños Héroes. María Notero presenta avance lento de Galileo Galilei a Plaza del Sol. En Periférico Sur tenemos tráfico cargado al poniente desde las vías del tren o Fuente Zúrich a la Avenida Colón. Y en Lázaro Cárdenas se presenta lenta de circulación al oriente desde Avenida Cruz del Sur a Gobernador Curiel, donde se reporta un percance. En condiciones similares está su sentido opuesto de Francisco Silva Romero a la Avenida Colón. Usa Avenida 18 de Marzo como ruta alterna. Si viajas en motocicleta, usa equipo de protección y no zigzagueas entre los vehículos. Debes transitar en un solo carril. 18 grados es la temperatura de estos momentos. Más tarde tendremos una máxima de 26. Reportó Jessica Salinas.